50 metros En la casa no hay nadie Si, 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 si Muerto Que susto loco, que susto Que susto Ha matado a mi equipo No jodas Oh, el antiaéreo, el antiaéreo Ha cogido el antiaéreo Hola pichones, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo gameplay Continuamos con los juegos de Steam Y echándole más minutitos Al héroes y generales Otra partita más, y esta es la cuarta Que la verdad es que está muy muy bien Muy entretenido para pasar el rato Así que si no lo conocéis, la verdad es que probarlo Porque no me frauda No me frauda para nada Este jueguecito Así que nada chicos, espero que os guste el gameplay de hoy Y ya sabéis que siempre os digo una tontería antes de empezar Esta vez deciros Camalera, me trae Una ración de puntillas Y hace, no Que se me cargan los gemelos Venga chicos, empezamos Hostia, estás viendo el tanque Raúl Ahí a la izquierda No, a la izquierda no lo veo Lo tienes, a la izquierda Sergio, que lo tienes a la izquierda el tanque Viene un coche, vino un coche, vino un coche Se me ha dejado del coche Voy detrás tuyo Raúl Detrás, detrás, detrás Raúl, detrás Detrás, detrás Raúl, detrás ¿Dónde están ellos? ¿En? 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 ¿Cuál era? No me acuerdo Yo salgo en E4 Yo salgo en E4 otra vez Nos han quitado uno, eh Sí, voy a A01 ¿Vas a 0-1, Sergio? Sí Estoy intentando llegar Vale, estoy a 80 metros Tienes un enemigo de lado Al lado, eh Yo Sí Me ha visto Me ha visto, me ha visto Hay dos ¿Es algo en E4? Sí Sal rápido que estoy yo Vamos, vamos, vamos Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Qué bueno ese pibe, gacho Qué fuerte ¿Dónde estáis? Llegando Vale, güey Estaba allá que tenía miedo Cuidado a los matantes por aquí Sí 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 Ahí va Ahí va Mierda, 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 mierda Le ha pepillado a uno de los nuestros Pero ha quedado Salgo con vosotros ¿Dónde estáis? Ni por aquí por una casa Que yo no me he acabado Pero veo el destino de los cañones De D4 Los quitan La torreta del medio Voy a hacer la torreta Uy, bo Qué pepinardos, macho Y C4 Porque me lo puedo hacer ¡Oh, mierda! Hay uno que viene en el puente Hay uno que está justo en el puente ¿Vale? Hace C4 Hace C4 ¡Oh, tanque, 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 tanque! ¡Me cago en la p... Me mata, me mata, me mata, me mata ¡Vaca, detrás! ¡Vaca, detrás! ¡Oh, qué pepinazo! Un tanque loco Que se va el tanque ¿Dónde está que lo oigo? Están en el piso de arriba De una de las casas Voy Me quedan 30 metros, tío Al puto C3 ¡Hoy, bo! He matado a Felipe Juan Froilan No os digo más Mañana me vine a buscar la Guardia Civil No lo habéis visto arriba ¡Oh, hostia, el tanque! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿Dónde salís? En el mismo sitio ¿En 0-1? Sí En 0-1 para C4, ¿no? Hay una charla de una pared ¿A la de? A la de una pared esa de tablas Pegando sato y disparando ¿Qué ha pasado, güey? No me hagan tanto ¿Pero por qué no sale la gente? ¡Maca, maca, maca! ¡Maca, maca! ¿Qué ha pasado ahora? ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Lo ves? ¿Estás cogiendo C? Vale, me he cargado uno ¡Buah, me arrepiento! ¡Voy! ¿Dentro de la casa? Subiendo hacia arriba Ahora está en el primer piso Estoy entrando Estoy entrando Voy 50 metros ¿En la casa no hay nadie? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muerto! ¡Qué susto, loco! ¡Qué susto! ¡Qué susto! No jodas ¡Oh, el antiaéreo, el antiaéreo! Ha cogido el antiaéreo ¡Oh, ahora que bombazo! ¡Uy, uy, 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 uy! Joder, macho ¿Dónde estás Maca? Sí, en D4 ¡Wow! ¡Wow! ¡Un franco, tío, ahí abajo! ¡Qué fuerte! ¿Cómo se le mataba a dos? ¿Estás en C4? Vaya, yo estoy en C4 con Raúl Raúl, si vienes al puente, hay jarana ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tío, en el puente ya me acabo de... Tres muertos atados y quinto muertos ¿Te has matado? Yo creo que he matado a uno, sí He matado a uno Eh, pues yo quiero C3 Yo quiero C3 Vale, vamos a entrar en D4 Venga, Maca, C3 Vamos, 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 vamos Ese le está repagando el tanque Está repagando el tanque, ¿no? Está repagando el tanque, ¿no? Este Mira que uno nadando por el agua No jodas Como que le he dado ¿Le han dado? No llega a matar los mierdas Al agua que me pido A por él Bueno, el tanque es justo en la noche, ¿vale? ¡Uy, bueno! Venga, ¿quién coño me dispara? ¿Oís un tío? Sí Vale Ahora es que guapo el sonido, tío, de cuando recarga Mierda, me he quedado sin balas Estoy desbloqueando un tanque, no sigo más Vaya Buah Me he evitado un 5 estrellas Un 5 estrellas Qué guapo, tío Qué guapa Está muy chulo, ¿eh? Está muy guapo Suscríbete Dale al botoncito No te cuesta nada Os dejo también mis redes sociales para que me sigáis Hasta luego, pichones